La siguiente es una parodia basada en Mirai Nikki, creada por Juno Inbox. Mirai Nikki es propiedad de Sakae Esuno, Kodokawa Shoten, Azrael y Funimation. Por favor, apoyen al original. ¡Oh no! ¡Ofertas por teléfono! ¡Sí que necesito una aspiradora para poder matar! La educación es... buena. Juno, necesito preguntarte algo. Lo siento, Yuki. No tengo tiempo para hablar ahora. Tengo algo importante que hacer. Me pregunto qué podrá hacer. Ah, Juno, ¿qué es lo que...? ¡Cállate y déjame contemplarme desnuda! Hola, colegas estudiantes. Solo soy un estudiante normal. ¿Cómo? ¿Ustedes? Parece que hay una gran cucaracha por allá. ¡Ja, ja! ¡Tontos! ¡No soy un estudiante normal después de todo! No sé si está viva o muerta. Yo soy una terrorista. Oh, espera, está viva. ¡Porme atención, idiota! ¡Oh no! ¡Yuki está en peligro! ¡Debo ir a rescatarlo! ¿Y bien? Dame un minuto. ¡Señor cucaracha! ¿Por qué? Muy bien, escúchate bien, chicos y chicas. Mi nombre es Uriu Rinene y soy una terrorista. ¿Por qué te ves como un personaje de Bocaloi rechazado? ¿Por qué? Esa es la razón. Gary, ¿escuchaste eso? Sonó como una explosión. El único sonido que escuché, Dave, fue el sonido de tus bíceps. Déjame en paz, perra. Como ya se debieron haber dado cuenta, he instalado bombas en toda la escuela y puedo detonarlas en el momento que yo quiera. Eso quiere decir que de ahora y adelante serán mis rehenes. ¿Eso quiere decir que no tendremos clase de mate? Ah, sí. ¡Sí! Tengo miedo, Juno. No te preocupes, Yuki. No dejaré que nadie te lastime, se te acerque, te toque, te hable, que piense en ti o incluso que diga tu nombre en una oración. Yo lo sé. ¡Yu, no me asustas! Yuki y su pequeña amiga han esquivado todas mis trampas. Son más listos de lo que pensé. ¡Yo no puedo soportarlo más! ¡Yo te voy a usar a Yuki! En ese caso, tal vez deba moverme a la fase 2. Muy bien, gente. Aquí van mis exigencias. Quiero un chico de 14 años. ¡Pedófila! ¡Déjame terminar! Su nombre es Yuki Avalon. Es de estatura baja y según información tiene problemas del colon. Tráiganmelo y dejaré que todo se vaya con vida. ¡Mira, Juno! ¡Es mi amigo! ¡No, Yuki! ¡Espera! ¡Mi amigo! ¿Por qué, mi amigo? ¡Yo no soy tu amigo! ¡Rayos! Debemos dejar que maten a Yuki. Así el resto podemos vivir. Interesante oferta, pero aquí está mi respuesta. ¡Morare, morare, 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 moratela! Suporte, moratela! Parece que tu novia viene a salvarte. No conozco esa persona. Yo te salvo, Yuuki! ¡Cállate! ¡Hola, hijo, soy un detective! ¡Oh, eso es genial! También poseo un diario. ¡Eso no es tan genial! Pero puedes confiar en mí… Dame una buena razón para hacerlo ¡Porque tengo colita de caballo! ¡Yo amo a los caballos! Debo bajar y salvar a Yuki ¡Vamos que uno pienso que haría en esta situación! Al parecer esa chica se cae por ti No hagas eso ¡Rápido Yuki! ¡Lázale un dardo! Espera un minuto ¿Por qué rayos ando cargando con estas cosas? ¡Yuki! No, en serio Antes de que todo esto pasara, ¿qué hacía yo cargando esto en mi trasero? ¿Acaso alguien normal hace esas cosas? ¡Yuki! ¿O acaso estaba esperando encontrarme un dardo tirado mientras caminaba en la calle? ¿Es por eso que lo tengo? ¡Eso no tiene sentido! ¡Yuki! ¡Ya voy! ¡Rayos! ¿Por qué no me moví cuando lo estaba discutiendo? Ríndete ya, no tienes a donde escapar Al parecer nadie te va a encontrar a ti ¡Qué bien que no necesito tener perspectiva de profundidad para conducir a una moto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! 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 Vamos Juno, hay que ir a casa Te vienes conmigo, ¿verdad? ¡Puedes apostarlo! Esa chica tiene las mismas panties que yo ¡Ella debe morir! ¡Rayos! ¡Rayos!